¡Suscríbete al canal! Así que eso amigos, quiero que me dejen en los comentarios que les parece como estoy jugando últimamente ya que desde hace unos días para acá estoy practicando digamos para mejorar, cosa que antes yo no hacía. Yo antes simplemente prendía y jugaba para traerles contenido a ustedes acá a YouTube y nada más. Ahora mismo estoy como más enfocado en el juego, no pienso tanto en el contenido que vaya a sacar sino en practicar y siento que estoy mejorando bastante. Esta partida la hice hace unos días, pero bueno, hoy también saqué unas partidas muy épicas que se las voy a traer en estos días también a YouTube. Así que eso amigos, espero que les guste mucho el video. Vamos a seguir practicando para mejorar muchísimo más y espero que les guste amigos. Dejen un like si les gusta, acuérdense que hay un sorteo en pie de muchísimos pavos que lo van a tener en el primer link de la descripción. Así que eso amigos, vayan ahí, participen y suerte a todos. Los quiero amigos, gracias por todo, chau. Ah, y una cosa más gente, si me pueden seguir en mi Instagram, que es este que está en pantalla, se lo agradezco muchísimo, ya que estamos a nada de los 10.000 seguidores para poder tener el deslizar y que ustedes puedan saber bien cuando estoy en stream y que se les haga más fácil ir. Así que si me siguen, se lo agradezco mucho, gente. Gracias. 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 Saca el Globo, salame ¿Estás seguro que lo saques? Ahí va, ahí va, ahí va Me ha terminado matando ese WoW ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué se mueve así? Yo también se rompieron todo, amigo Amigo, no se puede ¿Te fue una voz? No, me mató Iván Maralo, por favor Maralo, rápido Iván, rápido No Iván, Iván ¿Qué? Caminaba y se destruía todo, amigo ¿Pero por qué? Porque se murió con los globos el carrito Ah, no ¿Qué? ¿Qué? Estaba el caminón y estaba rompiendo todo, amigo Dale, enfermo Si no hubiera muerto, estuvieramos rompiendo todo de ruta Ay, qué mierda Ay, qué mierda Ay, qué mierda Cómo No No ¿Qué? 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 ¿Te acuerdas? ¿No hay un pad? Launchpad, no mousepad ¿Oba? ¿No hay un salame? ¿No hay un salame? ¿Vale a un salame? No, 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 나는 algún... ¿No? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 No, amigo, no me lo puedo creer Oh my god No mats, boludo Yo, yo, bro Ok Estoy pusheando zarpado, boludo No, 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 no No, 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 no No estás en zona igual Da igual, da igual ¡Quieto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!